Y ahora le aprecio mucho a Jacqueline Peshaw, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la confianza de contestarme el teléfono cuando hoy se instala el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y parece que sí, ahora sí, Jacqueline, buenas tardes, estamos en la víspera de que se designa el fiscal anticorrupción, parece que sería pasado mañana en el Senado. Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín, muchas gracias por estar con tu auditorio. Bueno, efectivamente parece que así es, esto realmente es al margen del Comité Coordinador, porque este se puede instalar como se instaló con la figura del Procurador General de la República. Así es, pero insisto que es una buena noticia ya que pasado mañana finalmente, después de tanto, tanto y tanto, podamos contar con un fiscal anticorrupción, que también vamos a ver quién es. ¿Tú tienes alguna idea? No, ninguna idea, la verdad, nosotros estamos fuera de esa posibilidad, pero pues la exigencia social creo que es muy fuerte para que sea alguien que tenga no solamente todas las credenciales técnicas, Joaquín, sino que tenga todas las garantías de autonomía y de probidad, ¿no? Y además un equipo en el mismo tono que lo que refuerce y que se convierta en verdad, en el verdadero fiscal anticorrupción, la corrupción. Así es, porque todos sabemos que hay muchos asuntos que se están investigando y es importante que llegue alguien, los tome en las manos y efectivamente pues demostremos que se toma en serio la tarea, ¿no? Sí, que se sistematice y que además se ataque no solo a la corrupción, sino lo que yo creo que es el motor de la corrupción y de la inseguridad y de la violencia, que es la impunidad. No podríamos entender esos problemas pensando por la corrupción sin la impunidad, Joaquín. Efectivamente, yo creo que la corrupción está ahí, pero el peor de los males es que está realmente arropada por la impunidad, mientras la corrupción no sea claramente castigada, pues tampoco podrá ser corregida, ¿no? Atacada realmente en sus causas fundamentales. Ahora, dime, ¿el Sistema Nacional de la Corrupción Anticorrupción puede ser un antes y un después? Yo sí lo quiero ver, Jacqueline. Bueno, nosotros quisiéramos, nosotros los del Comité de Participación Ciudadana, estamos empeñados que así sea, Joaquín, porque ha habido muchos intentos desde hace más de 20 años en armar fórmulas para combatir la corrupción y se abren expectativas y luego no pasa nada, ¿no? Sí, es. No solo no pasa nada, sino que se profundizan las áreas de corrupción, se hacen más complicadas las redes, más difíciles de aprender y, por supuesto, de enfrentar. Entonces, pues, nosotros lo que estamos diciendo, nosotros de los ciudadanos estamos diciendo, pues haremos todo lo posible con todas las atribuciones que nos da la ley para que cada una de las entidades que forma parte del Sistema Nacional cumpla su cometido y realmente podamos ir saneando todo el sistema. Eso es lo que se tiene que hacer, sanear la administración pública y todos los poderes públicos. Los públicos y los privados también, Joaquín. También, tienes toda la razón. Sí, porque no se puede entender la corrupción sin que haya alguien que le agarre la pata a la vaca, ¿sí? Así es, efectivamente, y ya, bueno, ya cuando menos, yo creo que la parte normativa, tanto la reforma constitucional como las distintas leyes, pues ya nos hablan de un buen esquema para que efectivamente se pueda combatir la corrupción. Sí, porque yo a veces veo y escucho a empresarios y a dirigentes empresariales, es decir, denunciar la corrupción, hay la corrupción, y muchos de ellos son parte de esa corrupción, de denuncia. Sí, efectivamente. Entonces, hay que, pues sí, este es un asunto en el que, pues, hay muchas complicidades, hay muchas, muchas protecciones, y eso es lo que se tiene que desmontar, ¿no? Y a veces hasta la misma ley, ya que el INP, porque decía mi mamá, hijo, el que hace la ley hace la trampa, y vemos que hay leyes que, por ejemplo, para los que sancionan, los servidores públicos que sancionan la función pública, pues no hay modo de cobrarles el daño a lo que se robaron, ¿sí? No, pues sí hay forma. Sí, sí hay forma, pero... Sí hay forma, pero lo que pasa es que no sabemos, por ejemplo, con todo lo que denuncia la Auditoría Superior de la Federación, pues realmente no sabemos qué tanto ha podido recuperar el TAC, ¿no? Pero es una de las instancias que debería estar recuperando parte del patrimonio público que se ha desviado, ¿no? Sí, porque finalmente de eso se trata. Así que los castiguen, sí, pero que regresen. En el caso, por ejemplo, de Eduardo, ¿de qué sirve tenerlo en la cárcel si no se va a recuperar nada de los miles de millones que según están las acusaciones y las investigaciones se llevó? Así es, pero tú convendrás conmigo que tiene que actuar el sistema en varias días, ¿no? No solamente en realmente sancionar, castigar a quienes sean culpables, pero pues hay que hacer unas buenas investigaciones para identificar, no a una o dos personas, sino a toda la red de complicidades. Y por otro lado, pues tienes que mejorar todos los procesos que se siguen en las distintas dependencias públicas para que efectivamente se pueda inhibir, ¿no? Y cerrar las grietas por donde se cuela la corrupción, ¿no? Sí, es que tiene que ser un ataque frontal, ¿sí? Un ataque... Así es. Ahora sí que totalizador, globalizador, porque la corrupción tiene muchas rendijas. Y bueno, yo planteaba ahora en la instalación que tiene que haber una suerte de gran pacto entre todos los actores políticos del país para que efectivamente el sistema opere. No puede ser una cosa solamente de voluntad política, tiene que ser una cosa realmente de un compromiso, pues de una abierta coalición entre los distintos factores e instituciones públicas. Y así la entiendo, es que es un quehacer de todos y atacar el tema fundamental, lo sabes tú, ya que le estoy hablando con Jacqueline Peshart, presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de la impunidad que es el gran motor, la gran cobertura, sin impunidad no habría corrupción, pues. Así es. Bueno, o habría, pero se iría atacando y entonces habría motivos para que no se incentive. Es que el problema es que si tú no castigas la corrupción, pues entonces la estás alentando, ¿no? Ah, por supuesto, se está fomentando y en algún momento, Jacqueline, en este México nuestro, se hasta galacían algunos de sus actos corruptos, ¿sí? Así es, efectivamente. Entonces, bueno, pues, pueden estar seguros de que el Comité de Participación Ciudadana y yo en lo personal estamos empeñados en que esto vaya funcionando, que vaya marchando lo que ya nos dicta la parte normativa, ¿no? Aunque todavía nos faltan también algunas reformas legales, pero sí tenemos herramientas legales e institucionales para que esto vaya funcionando y demuestres a la ciudadanía que de veras no lo tomamos en serio. Cuéntame, no de eso, estando tú al frente de este comité, no me queda duda, ¿cómo se van a coordinar o funcionar con el sistema y con la fiscalía? Esto es a partir de una secretaría ejecutiva que estamos por construir y que es la nueva entidad, digamos, que se va a crear, que es una entidad muy compacta, pero que es la parte operativa y estratégica del sistema. Esa la tenemos que construir para que tengamos toda la posibilidad de tener bases de datos que se puedan comunicar, que tengamos buena información, que nos permita hacer las políticas públicas que tenemos que hacer para enfrentar la corrupción y para que se eslabonen las acciones que hacen las distintas entidades que forman parte del sistema para que se pueda efectivamente potenciar su acción. En eso estamos ahorita. Me parece muy importante, Jacqueline, que lo fundamental de este sistema es que no puede haber excepciones y que nadie, no puede haber ni esquemas, ni fideicomisos, ni fueros, ni impunidades, ¿sí? Así es, eso es de lo que se trata, ¿no? Todos tratados por igual. En fin, Jacqueline, pues seguiremos en comunicación porque esto nos va a dar para mucho afortunadamente y yo me felicito de que alguien de tu talante y tus antecedentes intachables esté al frente de este sistema, de este comité del coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y te mando un saludo y te aprecio mucho la confianza de contestarme el teléfono esta tarde. Al contrario, muchas gracias, Joaquín. Que estés muy bien, muchas gracias y Agelín Pellar.